Eso está comprobado. Ustedes bochinchan más que nosotras. Es verdad. ¿Tenes bochinchan más que nosotras? Yo hago llamadas, amigos míos, y arrancan con... Te tengo un bochinche. Cabrón, ya que yo te cuente. Tú te enteraste, cabrón. Ustedes son así, nosotros putas. Adivina que... Dura un minuto, ustedes siguen por ahí para abajo. Yo en realidad creo que somos iguales. No creo que somos más. Yo pienso que ustedes más. Pero no creo que somos menos. Yo pienso que ustedes más. ¿Y en qué evidencia tú te vas a dar que somos más? ¿Qué evidencia yo me baso? Porque voy a decir en mi hispana que es la peor evidencia del planeta. Ajá. Si ustedes se llaman, ellos hablan con... Ustedes por lo menos describen todo con lujo de detalle. Si ustedes estuvieron con una baby, lo dicen todo. Es verdad. Todo, todo. Nosotras más como que básico. Ah, pues me gustó, ¿verdad? O si no es un barquillo, como que no me gustó. Ah, pues mañana salgo con otro. Ok. Ustedes no. Ustedes le dan por ahí. Pela, 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 pela. Hasta que se acabe el tema y después la gente te enteraste de que aquel se las pegó a cachos. Y que todas son unas putas así. Y siguen por ir para abajo y mi ex también. Y siguen. Es verdad. Y siguen. Es verdad. Nosotros somos bien bochincheros. Especialmente con conquistas sexuales o románticas. Lo describen todo y ya por ahí siguen.